Un sueño hecho realidad es la inauguración del canal de televisión de la Universidad Nacional de Tumbes. Así lo refirió la primera autoridad universitaria, doctor José Cruz Martínez, quien en compañía de los vicerectores, decanos, docentes, estudiantes e invitados, abrieron las puertas de la UNTUMBES a la región, el país y el mundo a través de la Señal 25 de Cablevisión. Un anhelo desde la primera vez que fui rector, en 2012, de tal manera que en 2013, a través de colegas comunicadores sociales de Tumbes, tuve la oportunidad de conocer a don Jesús Angulo, el cual nos dio una hora gratuita para que saliéramos ahí. Y luego con la creación de la Escuela de Ciencia y la Comunicación, no quedó otra que gestionar un canal a las 24 horas del día, que está a disposición de todos ustedes que son comunicadores sociales, y espero que hagamos un buen trabajo en beneficio del estudiante y de la comunidad de Tumbes. El gerente general de la Casa Televisora, Jesús Angulo de Andrade, destacó el esfuerzo y la iniciativa del rector en cristalizar la puesta en marcha del canal UNTUMBES Mundo TV, en el cual se transmitirán 24 horas de programación de lunes a viernes para toda la familia. Lo importante de la gestión del doctor Cruz Martínez es la buena exposición que nos hizo sobre la finalidad del canal. Este canal va a ser un canal en beneficio de la universidad y sobre todo con proyección social y va a tener una programación muy eficiente con compromiso de todas las facultades. De su lado, los decanos de la Universidad Pionera del Norte señalaron que esta será una ventana para promocionar el trabajo académico y de investigación que se realiza en el cláusulo universitario, así como el trabajo de responsabilidad social unitino que beneficia a los sus vecinos. Los estudiantes a partir del séptimo, octavo ciclo están haciendo algunas publicaciones, algunos aportes que a veces son desconocidos por nuestra sociedad por falta de medios de comunicación. Esta vez la universidad está contando con un importante medio de comunicación para que sus trabajos, sus experiencias sean conocidos. Muy buena iniciativa del señor rector y de sus autoridades contar con un canal de televisión. Y como le decía Wilfredo, es un espacio para todos. Todas las escuelas profesionales podrán, digamos, comunicar, informar sus diferentes actividades académicas. Y también aquellas oficinas que tienen un fin, digamos, de proyección social, también podrán aquí hacer esas capacitaciones, orientaciones que beneficie a los estudiantes y también a toda la comunidad universitaria, ¿no? Felicitaciones por esta iniciativa. Durante la ceremonia de inauguración, la CPC, Yanina Fernández Baca realizó el brindis de honor y el magíster Wilfredo Barrientos Farías con decoro al rector por su compromiso con la difusión de las actividades universitarias y el lanzamiento del nuevo canal. Doctor José Cruz Martínez, comprometido con la acreditación.